Música ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Dio vuelta una página de la historia argentina Hoy hay una serie de hechos Hasta la propia estructura productiva y social en la Argentina Es increíble como hoy podemos tomar con naturalidad Situaciones que eran impensables el 24 de mayo del 2003 Le voy a poner un ejemplo En la Argentina hoy Hoy hay 12 millones de argentinos y argentinas Que tienen derechos que no tenían el 24 de mayo del 2003 Los niños y niñas que tienen asignación universal Los que hoy consiguieron trabajo registrado Los que se pudieron jubilar y no habían podido jubilarse Todos esos argentinos y argentinas Nunca soñaron en el año 2004 Que hoy íbamos a tener todos derechos Y derechos que ya nadie nos lo puede quitar Está tan vivo en cada una de las cosas que hemos hecho Y en cada una de las cosas que estamos planeando Porque yo creo que lo que mejor puede sintetizar Eso que él nos ha dejado Es que especialmente para mi generación Es que tornó que lo imposible se tornara posible Todo lo que pensábamos No, eso no se puede hacer No, hasta acá llegamos La política es el arte de lo posible Néstor lo tornó posible Por eso la Argentina se ha transformado en estos años De la forma que se ha transformado Por eso creo que el mejor homenaje que le podemos hacer Es la incorporación de nuevos derechos Y seguir adelante con la directiva general Que nos ha dejado La pérdida de Kirchner sin ser formales Es de esas cosas que uno piensa que son pérdidas irreparables Kirchner llegó a la Argentina Que él describía como la Argentina del infierno Y empezó ese duro trabajo De tratar de sacarnos y de salir del infierno Y lo hizo de la mejor manera Devolviéndole valor a la política Que es uno de sus grandes atributos Tratando de construir espacios de unidad Alrededor de conceptos Yo que soy alguien que no viene de la historia Y de la tradición peronista Puedo decir que he charlado mucho con él Y él tenía siempre claro que Para que este proyecto pudiera tener La continuidad y la profundización que se requería Era necesario construir Esa gran fuerza amplia y plural Con la que él soñaba Creo que fue un artífice fundamental De este proceso de integración regional Junto con Lula, con Chávez, con Evo Pero su protagonismo en el 2005 En el Noal Alca, por ejemplo Es un hito de la política continental Y todo este proceso de integración Que hoy se lo ve con tanta fortaleza Tiene en él un valor que se lo reconocen Permanentemente los líderes De los otros países de la región Gracias por ver el video